La letra F. La letra F es fantástica y dice fa, fa y dice fa, fa. Vamos a hacerlo otra vez. La letra F es fenomenal y dice fa, fa y dice fa, fa. La letra F como en flor, fuego, fruta y febrero. La letra F como en fiesta, feliz, fútbol y familia. La letra F es fenomenal y dice fa, fa y dice fa, fa. La letra F.